¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo más importante son tres elementos, el primero de ellos es que el presidente dentro de su ejercicio anunciado en Norte de Santander en Cúcuta estableció que hay cuatro elementos importantes en este ejercicio. Si bien hay un concepto de soberanía, de seguridad, también hay un concepto que es importante y es la seguridad y una cosa que llamó el desprendimiento, la solidaridad. Nosotros queremos señalar que este comando especial interagencial que hace presencia en el departamento de Arauca busca un elemento o el segundo elemento que está detrás de esto que es la recuperación del espacio público. El gobernador Arauca le hizo un llamado a los venezolanos para que entren legalmente a territorio colombiano. Es un llamado detrás de esto a la gente de bien, tanto venezolanos como colombianos, es que cualquier persona que entre legalmente al territorio, que haga las cosas como corresponde, es decir, que tenga sus papeles como corresponde, su pasaporte o inclusive la tarjeta, pero que esté amparado dentro de eso que ya se estableció, puede perfectamente transitar por nuestro departamento y en este caso por la orilla del dique. Más de 100 personas venezolanas fueron deportadas porque no tenían su documentación. Se hizo un ejercicio donde se condujo a algunos venezolanos, más de 100 de ellos, para su territorio porque no tenían los documentos en regla, pero finalmente lo que buscamos con ello es que se acojan a lo que está establecido en cualquier país que reciba y que está reglamentado internacionalmente como corresponde. También se encautó gran cantidad de mercancía de contrabando. Es que había, evidentemente, algo que nosotros veníamos señalando que es el contrabando, el menudeo, y había comida que no tenía condiciones de seguridad. Ese ejercicio de desplazamiento a través de la informalidad de lo que representa la economía formalizada de nuestro territorio se recupera. Y hay otro que está detrás de eso, que es la tranquilidad ciudadana. También fueron desalojados de la vía pública donde se había convertido en una plaza de mercado satélite en el barrio Los Libertadores. La vía pública es la vía de todos los ciudadanos. Los espacios deportivos, los espacios culturales, es para el uso y usufructo y tranquilidad de todos los araucanos. Por lo tanto, no se pueden utilizar. Esa recuperación del espacio público, tal como estamos hoy haciéndolo en este espacio, representa un bien que había que hacerlo. Por lo tanto, satisfacción toda. Podemos decir que aquí no se atropelló a nadie. Podemos decir que aquí simplemente se ejerció la autoridad. Las personas que están viviendo por fuera del dique serán reubicadas. Las personas que están viviendo por fuera del dique serán reubicadas. Los ales de la vía pública están основando unaa de 구독os y suficientemente tres lados. Los ales de la vía pública están viviendo por fuera del dique serán reubicadas. Avananez la Natal, invito a la batalla en el municipio de España. El amor problema puede ser effective. Tal vez más con el apagainstange, del día y más afupe Saraná.